ojito y esto bueno lo que acabaron de ver son las recompensas del nuevo llama rama y ya saben que es una colaboración de fortnite con rocket league así que vayan al link de la descripción para conseguir sus recompensas hey qué tal mi nombre es war santiago y hoy les traigo un vídeo para subir de nivel pero no se olviden de utilizar el código de creador ya saben que es war santiago guión bajo youtube en la tienda de fortnite ok vayan a hacerlo y me ayudan muchísimo ahora sí vamos al vídeo tenemos que irnos a creativo una vez cargada la partida lo que vamos a hacer es irnos a la izquierda y vamos a poner un código el código será este de aquí ok pónganlo bien eso también lo pueden hacer desde el lobby pero se demora más al iniciar igualmente funciona de las dos maneras una vez cargado vamos a entrar cuando estemos aquí adentro lo que vamos a hacer es iniciar la partida una vez estamos aquí lo que vamos a hacer es bailar así y como pueden ver hacemos 1516 de xp lo cual no es mucho pero pueden seguir haciendo esto las veces que quieran lo que tienen que hacer aquí es reiniciar finalizan la partida y vuelven a jugar volvemos a hacer lo mismo ojito ojito como conseguimos ese nivel de xp que es muy muy rápido recuerden que el xp varía depende de su cuenta si es que han jugado mucho creativo les va a dar igual que a mí y si han jugado muchísimo no les va a dar nada pero si no han jugado nada les va a dar el doble posiblemente el triple si es que tienen súper cargado otro bug que tenemos el día de hoy también hay que entrar a creativo una vez aquí nos vamos a la izquierda cambiamos este código y ponemos todo como lo ven aquí ok con el signo de interrogación la v el igual y el 19 asegúrense de que la v sea minúscula porque si la ponen en mayúscula no les va a funcionar si son de consola solamente tienen que poner el 19 y no poner esto de aquí ok presionamos aceptar esperamos a que se encargue una vez estemos aquí lo que vamos a hacer es poner una marca y comenzamos a construir hacia arriba la marca es para poder saber a qué altura estamos y aquí ven que ya no se puede disparar ok esta es una manera de saber tenemos que bajar un piso hasta que nos deje disparar que sería este de aquí ok aquí ya no creo que nos deja no aquí nos deja entonces aquí en este piso de aquí y lo que hacemos es construir un rectángulo lo hacemos así sin el techo recuerden no poner techo editamos esto aquí y lo que vamos a hacer es ponernos así de esta manera pero tienen que seguir caminando me estaba acomodando discúlpenme y dependiendo cuánto xp han hecho en creativo va a ser la cantidad que hagan de xp en este en este truco o sea si no han hecho nada en creativo nada de trucos les va a dar el doble el triple si tiene súper cargado hasta más del triple así que tengan en cuenta eso solamente sigan caminando como como pueden ver hemos hecho ya casi 10 mil de xp es una locura completa locura en menos de que 20 segundos 15 segundos pueden poner alguna cosa encima de su botón para que sólo caminan hacia adelante no tiene que hacer nada nada más mire sólo caminar hacia adelante y ya estamos haciendo esta cantidad de xp espero les haya gustado este vídeo y si es así ya saben denle like comenten y suscribanse si son nuevos si no son nuevos compartan con sus amigos para crecer un poco más se fue santiago y nos vemos en el próximo vídeo chao chao